La familia, los tres pilares, quien más Móvese, 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 móvese Bájalo, gózalo, sientalo, me dejan aquí mamá Te quiero ver vibrar, tu cuerpo acariciar Bájalo, gózalo, sientalo, me dejan aquí mamá Te quiero ver vibrar, tu cuerpo acariciar La caricia, ella me acaricia, como la noticia que hay, es la envicia La caricia, ella me acaricia, como la noticia que hay, es la envicia Te costalla, la casa no falla, sé lo que tú quieres, solo tengo la batalla Te costalla, tu cuerpo en la playa, sé lo que tú quieres, solo tengo la batalla Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a ser sudada Te quiero tocar, tu cuerpo acariciar Dale, ponte, suelta y no lo pienses más Mueve tu cuerpo, dale, ponte, suelta y no lo pienses más Mueve tu cuerpo, dale, chulo, motiva el movimiento Que tú quieres conmigo, lo siento No te pares que nos vamos local, pero bien relajo tu cuerpo Dale, chulo, motiva el movimiento Que tú quieres conmigo, lo siento No te pares que nos vamos local, pero bien relajo Muevese, bumbum mamá Muevese, bumbum mamá Muevese, bumbum mamá Muevese, bumbum mamá Muévese What's up, mejor Esta es la función perfecta y lo atraman Y chaman, chaman Le doy yo que más sojiza, llega el torcista Levanta la mano que estoy pasando, lista Le doy, boom, ella dice Le doy, boom, ella dice What's up, trap Quiero una noche contigo Mamá La temperatura nos va a hacer Sudar Te quiero tocado Y un cuerpo acariciado Dale, ponte, suelta Y no lo pienses más Quiero una noche contigo Mamá La temperatura nos va a hacer Sudar Te quiero tocado Y un cuerpo acariciado Dale, ponte, suelta Y no lo pienses más Mueve tu cuerpo Dale, chula, motiva el movimiento Que tú quieres conmigo, lo siento No te pares que nos vamos a locar Pero bien relajo tu cuerpo Dale, chula, motiva el movimiento Que tú quieres conmigo, lo siento No te pares que nos vamos a locar Pero bien relajo Muevese, boom, boom, mamá Ea, ea, o Muevese, boom, boom, mamá Ea, ea, o Muévese, muévese, muévese Muévese, muévese, muévese